DJ Boy, mezclando en vivo, puro tierra caliente, compa Mañana, cuando el destino, cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó No olvides que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó Esta es una mezcla para toda la raza de Guerrero y Michoacán Puro tierra caliente, compa Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Cien son tres y cardenales a rimense a divertirme A saludar a un filguero que ha venido por aquí Ya tenía mucho tiempo que no andaba por aquí Porque yo andaba de malas de rumbo donde nací Y en mi tierra andaba ausente paseando lejos de aquí Me fui con mi primavera a pasear el mes de abril Después me jugó cautela y me ha dado en que sentir En la jaula estuve preso por el amor que me dio a mí Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy Y DJ Boy, el original ¿Para qué te digo que te quiero, mi amiga? ¿Para qué te digo que te quiero, vida mía? Pues tú bien sabes que lo nuestro terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón, te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe, yo te lo juro que tengo Poquita fe, poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Andando a este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerredense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino Bonito es la Beguala Abierta a la amistad Ciudad de Altamirano Un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Goyuca Me detuve en el puente El paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río de balsa se alzó para volar Adiós paso de arena Después vendría tu feria de música y placer Que en placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedras blancas visto En cada atardecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Sus noches soñadoras Guitarras trovadoras En cada amanecer Ahí cerquita tiene Su lindo guayameo Pueblo de ensoñación Cerquita de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres Los ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Que con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron los cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar DJ Boy Mezclando en vivo A la raza Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Ver si milagros Les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a mi buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió la PDR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron Qué era lo que transportábamos Les contestamos Que era equipo musical Quiero que presten su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles a saber La triste historia que pasó En el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor Les cantaré Pero ya jueves Un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba tomando Claudio Baena En la toalla con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Claudio se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todavía hablaba, no mandó que no se fuera Hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse, no crean que estará en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre impame sin razón Luego que vieron que Claudio no parecía José Baena vino a buscarlo a toquear No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Hace jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían saber Ayer ya el lunes como a la una de la tarde Supo Raimundo que lo fuera a conocer Seguro Raimundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Raimundo al conocer lo que él era Dios te perdone, haigrado Claudio Baena Recibió parte el municipio de Atoyán Fue comandante y otros cuatro federales Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de volverme a enamorar De algo de mi encantadora Que mañana o pasado me trate mal Son muy lindas Son muy lindas Y primorosas Cuando las miro las quisiera abrazar Pero luego Me da miedo De otra hembra volverme a enamorar Trataré de ser feliz con la que tengo Ya que es un regalo que me ha dado Dios Es por eso que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma y a mi corazón Tengo miedo Que mañana o pasado me trate mal Que mañana o pasado me trate mal Son muy lindas Son muy lindas Son muy lindas Y primorosas Cuando las miro las quisiera abrazar Cuando las miro las quisiera abrazar Pero luego Me da miedo De otra hembra volverme a enamorar Trataré de ser feliz con la que tengo Ya que es un regalo que me ha dado Dios Es por eso que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma y a mi corazón Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El original